Presento con el plato de Indio Viejo porque me gusta hacerlo, ¿verdad? Yo sé que me queda bien. Amo a hacer ese platillo porque es uno de mis mejores platos. Le doy gracias a Dios primeramente por la oportunidad que me da, porque yo pienso que Él me sostiene. Donde voy yo digo en el nombre de Dios, Dios va conmigo. Hoy se ha elegido el primer lugar, que es el que nos va a representar a nivel nacional en el concurso el 13 de septiembre en Río San Juan. El objetivo de estos festivales gastronómicos es el rescate de nuestra identidad en lo que respecta a gastronomía. Tuvimos alrededor de siete participantes de los municipios de Ginoteca, San Rafael del Norte y La Concordia. Pudimos observar la variedad de platillos típicos nicaragüenses que nos representan, ¿verdad? Y ese es el objetivo de este concurso, rescatar las costumbres gastronómicas de nuestro país y promover la cultura.